Buenas noches, señoras y señores telespectadores de la 2. En el momento en el que está a punto de iniciarse el concierto que esta noche va a ofrecer para ustedes esta cadena y en el que intervendrán Pablo Milanés y Joaquín Sabina. Pablo Milanés acaba de terminar su último disco en Madrid, Joaquín curiosamente también acaba de terminarlo y ambos dos se disponen a dar un recital en el que esperamos escuchar buena parte de las canciones que han compuesto y creado para esas dos últimas obras. El concierto aparte tiene una connotación también eminentemente cultural porque se trata de la presentación oficial en nuestro país de la fundación que lleva el nombre de Pablo Milanés. Una fundación, un organismo que no es gubernamental y en el que el artista cubano ha tratado de descubrir a partir de esa fundación a numerosos artistas no solamente de la canción en el campo musical, también de la música clásica evidentemente, sino del campo de la danza, del campo del cine, del teatro, etc. La fundación Pablo Milanés repetimos que no es un organismo gubernamental y en el que además existe un comité de honor formado en España del que forman parte hombres de las letras como Rafael Alberti o Manuel Vázquez Montalbán, hombres y mujeres del cine, entre ellos destacaríamos a Pedro Almodóvar, a Charo López, a Paco Raval, también al actor Juan Echanove al que precisamente tendremos hoy como un pequeño maestro de ceremonias y el pequeño sin ningún afán peyorativo. Evidentemente, tendremos también en este comité de honor aquí en España, comité, repito, insisto, de la fundación, a hombres también de la canción, lógicamente, como son, por ejemplo, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, que compartirá honores hoy con Pablo Milanés en el escenario del Monumental de Madrid, o el propio Joan Manuel Serrat. También está el bailarín y coreógrafo Antonio Gades. La Fundación Pablo Milanés, por otro lado, que se está presentando, como digo, en estos días en España, ya lo ha hecho en otros países, fundamentalmente de Iberoamérica, y entre ellos, pues está, por supuesto, Brasil, Nicaragua, etcétera. En el Comité de Apoyo de Personalidades hay muchos hombres de la cultura y mujeres, Tito Barco, Osvaldo Goyasamina, el escultor Nelson Mandela, y entre las personalidades que vemos ahora mismo, había muchos artistas. Estamos ya, por supuesto, en escena y Joaquín Sabina hará acto de presencia en unos segundos, los músicos ya están formados, y será él, naturalmente, quien abra este recital de presentación de Pablo Milanés y su fundación. Joaquín Sabina, repito, que va a estrenar una gran cantidad de canciones de su último longplay, y primero tenemos al anunciado maestro de ceremonias, el actor español Juan Echanove, con quien les dejamos para escuchar sus palabras. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentarles este concierto, voy a presentarles la Fundación Pablo Milanés. Televisión, por estas cosas de las contraprogramaciones, las parrillas y demás, me ha dicho que lo hagan cinco minutos. Yo, desde luego, en 30 segundos lo tenía todo solucionado. Así que yo les pido que aplaudan durante cuatro minutos y medio, así conseguiremos que a mí no me pongan en la calle y que no corten la emisión y se vayan a otras cadenas. Bien, solucionado esto, este pequeño trámite técnico, sí les diré que, bueno, esperamos que esta noche sea una noche bonita y mágica para ustedes, para las personas que nos estén viendo a través de la televisión y también para las personas que van a estar en este escenario. La Fundación Pablo Milanés, como todos ustedes saben, es una organización no gubernamental, tiene un carácter, por tanto, bastante altruista, intenta autofinanciarse, se creó a través de una primera donación del cantante Pablo Milanés y se ha ido agrandando a través de otras donaciones, tanto privadas como públicas, que esperamos que aumenten, por supuesto, para que la Fundación sea así, mucho más incluso de lo que es hoy. Intenta desarrollar proyectos culturales tanto cubanos como internacionales y promover aquellos proyectos de artistas jóvenes que, sin la ayuda de la Fundación Pablo Milanés, no podrían llevarse a cabo dentro, digamos, de un terreno oficial. Dentro de estas actividades se ha pretendido durante esta semana dar una muestra de lo que es la cultura cubana, tanto en la música como en el teatro, en la danza, las artes plásticas, la literatura, los conferenciantes y un largo etcétera que ha poblado este escenario y otros escenarios de la capital y que yo creo que, sin duda, ha sido un maravilloso éxito. La Fundación ha querido cerrar hoy esta actividad con este maravilloso concierto que aúna a dos grandes intérpretes. Joaquín Sabina, que es un... Es un artista de todos conocido y luego un joven valor de la música cubana que nació en Bayamo. Él está un poquito nervioso porque es la primera vez que va a salir al escenario. Sus letras son de gran sensibilidad, su música también. Algunos cantantes incluso han cantado canciones suyas. Se trata de Pablo Milanes. Aplaudan, por favor, un poquito más que ya llegamos. Ya. Así que yo ya no les doy más el plastazo y les dejo con Joaquín Sabina y su banda. ¡Aplausos! 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 En mi nombre y gracias en nombre de la Fundación Pablo Milanés, de quien tengo el orgullo de ser huésped esta noche, es un orgullo y un honor poder arrimar el hombro a causas tan nobles. Los dentes comen pastillas de colores, harto de malvivir en el siglo XX, muere de mal de amores. Los hechiceros de la tribu resocitan para invertir en mis pecados, que hacen los traficantes de estampitas su agosto en el supermercado. Y la mentira vale más que la verdad, y la verdad es un castillo de arena. Y por las autopistas de la libertad ya nadie quiere conducir sin cadenas. Y yo me muero de ganas de decirte que 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 te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Y que prefiero la guerra contigo a limpiarme sin ti. Cada mañana salto de la cama pisando arenas bobedizas. Cuesta vivir cuando lo que se ama se llena de felicidad. Y por las calles vaga solo el corazón sin un mal beso que llevarse a la boca. Y sople el viento frío de la humillación envileciendo cada cuerpo que toca. Y yo me muero de ganas de decirte que 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 te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Y que prefiero la guerra contigo a limpiarme sin ti. ¡Ey! ¡Ey! Y yo me muero de ganas de decirte Y que prefiero que venga el testigo a vengarse de mí Y que no quiero la guerra contigo al invierno sin ti Y que no quiero que venga el testigo a vengarse de mí Y que prefiero, que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti Y yo me muero de ganas de decirte Y que me muero de ganas de decirte Quiero que sepáis que los músicos que hay por aquí Los que luego presentaré También están esta noche dando su trabajo solidariamente Para la Fundación Pablo Milanes Antoñito García de Diego a la guitarra ¡Gracias! No voy a negarte que has marcado estilo Que has patentado un modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo De la navaja de esta espídica ciudad Sabías hacer turismo Al borde del abismo Pero creo que de un tiempo a esta parte Te has deslizado al lado marrón Tú que eras un maestro en el difícil arte De no mojarte bajo un chaparrón Buscando en la basura Un gramo de locura Dime que es falso Que ya nunca escribes Que has empeñado el reloj de Raquel Que tu corazón no haya quien lo motive Y has perdido siete kilos en un mes ¿Cómo te has dejado llevar A un callejón sin salida? Tú El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar A un callejón sin salida? Tú, tú, tú El mejor dotado de los conductores suicidas No es asunto tuyo Me dirás y punto Pero reconoce que es crudo aceptar Que no hay ser humano Que le eche una mano A quien no se quiere dejar ayudar Y búscate la vida En dirección prohibida Pero no impedirás que levante mi vaso A tu mala salud Y te invite a brindar Muerta la amistad sabe igual que el fracaso Y a los dos nos gusta el verbo fracasar Así que tú ni caso Con lo agobio te paso De hacerte la cuenta de las papelinas De que no te píen y rázan el pan De que ven las chapas en ciertas esquinas De que te conozcan en cada hospital Como te has dejado llevar A un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas Como te has dejado llevar A un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas Como te has dejado llevar Un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas Venga aunque sea un teatro Como te has dejado llevar A un callejón sin salida El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? Tu, 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 el mejor dotado de los conductores suicidas ¿Pero cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? Tu, 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 el mejor dotado de los conductores suicidas En este país que le tenemos tanto, tanto y tan justificado miedo a las banderas Yo le comentaba el otro día a Pablo Que sin embargo las banderas cubanas siguen saliendo por ahí Con toda naturalidad y con gran regocijo de la concurrencia Yo he traído la mía ¡La del pirata cojo! No soy un fulano con la lágrima fácil De esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me cita mi oficio Y como además sale gratis soñar y no creo en la retardación Con un poco de imaginación partiré de viaje en seguir A vivir otras vidas a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel De todos los hombres que nunca sé Tampoa en Chicago, legionario en Sevilla Pintor en Montparnasse Pecadero en Damasco, costalero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia Sultán en Onarén Policía, ni en broma, triunfador de la feria Gitanito en Jerez Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca Taxista en Nueva York El más chulo del barrio, tiro porque me toca Suspenso en mi religión Confesor de la reina Banderillero en Cádiz Tabernero en Doblín Comunista en Las Vegas Ahogado en el Titanic, flautista en Jamelec Pero si me van a elegir Entre todas las vidas yo escojo la de pirata Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calabrera La de pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda, menor en rigoleto, pianista de un cordero Focosero en La Habana, Casanova en Venecia Anciano en Sangrelar Bolizón en tu cama, vocalista de orquesta Mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos, detectiva y lacuros Conservado en Alcal Violador en tus sueños Suicida en el viaducto Guapo en un culebrón Por filómano en China Desertor en la guerra Boxeador en Detroit Cazador en la India Marinero en Marsella Fotógrafo en Playboy Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo escojo la del pirata La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una colombia La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo, con cariño De esta unarde que no curava por bandera un par de tibias y una colombia La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo Mensaje y una colombia Y una oxenator en la barco que kulita las montancias En el Viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un portal Gracias. Como esta ciudad que en los locos años 80 parecía que se había olvidado de la solidaridad y de la crisis ahora, la crisis que nadie la quiere, pero ha traído la solidaridad que sí la queremos, nosotros una canción que le hicimos hace ya muchos años a esta ciudad, le hemos dado ahora un maquillaje caribeño que va bien con el nuevo Tinte Solidario. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concibir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hable, que va bien, donde el deseo viaja en las sensores, un ángel no queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo, que va bien, las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo, que va bien. y, 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 Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid, el sol es una estufa de putanón, la vida a un metro a punto de partir. Hay una jeriquilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aunque he vivido aquí, quiero quedarme, pongamos que hablo, pongamos que hablo. Pongamos que hablo de T.T.P.A.M.A.D. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Quiero que hagáis extensible ese aplauso a Antonio García de Diego, a los teclados y a la guitarra y a las voces. A mi compadre Panchito Barona, a el irrepetible Oscar Quesada a la batería. A Paquito Bastante, al bajo eléctrico. Al profesor Andreas Pritwitz, al clarinete. Y al enorme guitarrista José Antonio Romero, a la guitarra eléctrica. Y ahora tengo una sorpresa para vosotros que no es sorpresa porque como sois más listos que el copón, os voy a traer a un amigo. ¡Gracias! 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 Gracias. La dos en directo desde el Teatro Monumental de Madrid a las 10 y 17 minutos, una hora menos en Canarias, ha cantado Joaquín Sabina, que trae ahora mismo a Pablo Milanes a escena para cantar dos pequeñas sorpresas. ¡Gracias! 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 Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos. Algunas veces doy con un gusano en la fruta del manzano, prohibido del padre a dar. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta, por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano que no paro de llevar. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza y el hombro de la luna. Y le hablo de esa madre inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna. Y le hablo de esa madre inoportuna que se llama soledad. 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 ¡Gracias! 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 La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el deseo amparo y la humedad comparten colchón, y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el nombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¡Queremos oídos! ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. La chica de voz casi todas las asignaturas suspendió, el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa vista en profe de latín, lágrimas de los sabores, ruedan por la página verde. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. El marido de mi madre, que en el último tren se largó, con una peluquera, 20 años menos. Y cuando al cine en esas risas, de instamática en París, se brota en el sillón, se marchita viendo falcón crees, mi vieja, y piensa, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederle a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Alguien sabe quién te ha robado el pie se me abrió Como quiero, sufriré de a mí Y alguien te ha robado el pie se me abrió Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón ¿Quién me ha robado el pie se me abrió? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Tenemos una, no última sino penúltima, sorpresa Juanito Echanove que ha tenido la desfachatez de consagrarse Interpretando a dos cerdos, a un cerdo y a Franco Pues ahora quiere quitarse la espina a la mexicana manera Con lo cual también le pago una deuda que tengo con él Si alguien ha leído mi disco decía Dedicada a Juan Echanove para que la cante conmigo Ahora es el momento de demostrarlo maestro Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco porque me dieras la llave de tu dormitorio Esa noche canté al piano del avalecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez Al verano siguiente Me llevo y al final El concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar en destino una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria ven que A pedradas Contra los cristales Sé que no los oíe Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez Y nos dieron las diez y las once Las doce Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer no se encontró la luna Oh, bueno 도es Todes dio Todes 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 Bueno, y ahora para que se repongan del shock, les damos 15 minutos de descanso. Ha sido Joaquín Sabina cantando con Juan Echanovi y con Pablo Milanés en esta primera parte del concierto de presentación de la Fundación del Cantautor Cubano. Aprovechamos este pequeño descanso para entrevistar a los protagonistas de esta noche. Uno de ellos a casi pecho descubierto, él es Joaquín Sabina, pero como es de una tierra muy cálida, ahora no le importa el frío. Bueno, otro es Pablo Milanés, él sí tiene frío, por eso se cubre. Buenas noches a ambos dos. Buenas noches, Carlos. Primero, Joaquín, tú creo que has terminado de grabar hace poquito ya o estás terminando. A punto de terminar. Estoy además aprovechando que están aquí los músicos de Pablo para que le den un maquillaje caribeño a un par de canciones que tengo hechas. Una contra el racismo, por cierto. Yo creo que a mucha gente ahora le da por el Caribe. ¿Qué pasa? ¿Ha descubierto, ha redescubierto el público español o los cantantes españoles el Caribe de repente? Bueno, el Caribe lo han descubierto los turistas y afortunadamente la gente, los turistas, se traen en la maleta un poquito de merengue y un poquito de son cubano y algunas canciones de Pablo Milanés. Pero el Caribe de toda la vida ha sido una especie de paraíso terrenal de los pocos que quedan. A ti, Joaquín, siempre te han gustado los corridos mexicanos, el merengue, la salsa, etcétera, etcétera. O sea, cuando estabas cantando Adilar en Londres, ¿no te imaginabas que llegaría un momento en que cantarías con Pablo Milanés? No, además porque yo he hecho un camino de ida y vuelta. Yo fui rockero con 14 años, luego en Londres, como tú bien sabes que pasaste alguna vez por un restaurante donde yo cantaba. Cantaba rancheras y cosas de Violeta Parra e incluso alguna cosa de Pablo y de Silvio. Luego volví a ser rockero y ahora vuelvo otra vez a recuperar las antiguas raíces con el honor además de compartirlas con mi amigo Pablo que está aquí hoy. Estamos encantados todos porque es una reunión de amigos. Yo hace mucho tiempo que no hablaba con Pablo, pero tengo que hablar ahora, lógicamente, de que este será un socio de la Fundación o no? Es un gran amigo, un gran amigo mío. Pero así, en petit comité, ¿cuánto ha dado a la Fundación más o menos? Su cara, que es bastante dura, quiere decir. Cuando llegó el momento de elegir las canciones para cantarlas aquí en el teatro, ¿cómo llegasteis a un acuerdo? Porque supongo que habría muchas canciones que le gustarían a Joaquín y a ti algunas de él y viceversa, ¿no? No, fue muy fácil, lo teníamos bien claro. Escogimos inmediatamente las canciones por nuestro gusto, en primer lugar. Hablemos ahora de la Fundación un poco. Tú pensabas cuando en el año 73 grababas tu primer disco, 72, que llegarías a tener un niño que se iba a llamar la Fundación Pablo Milanes, que va a tener a su vez muchos niños también y muchas niñas. No, no lo pensaba realmente, como fundación, como institución, ¿no? Pero realmente tenía esa vocación. Y esa vocación pues se fue desarrollando y ha parado en esto. Que sepa todo el mundo, aunque ya creo que lo hemos dicho, que la Fundación no se detiene solo en la canción, sino que había también grupos de teatro, danza, etcétera, incluso orquestas infantiles clásicas, ¿no? Con Leo Brauber también. Todo eso es un emporio cultural que no tiene parangón, yo creo, en la historia, digamos, de Latinoamérica a nivel particular, quiero decir. Sí, si se diera todo sería ideal. Por supuesto, esas son ideas que están en gestación, estamos en colaboración con muchas instituciones culturales de Cuba, del mundo entero. Yo creo que con la ayuda de todo el mundo y el propio trabajo, nosotros, profundo, se puede lograr. Es un sueño aún. Hay un comité de honor aquí de apoyo a la Fundación Pablo Milanes, también hay un comité internacional. Supongo yo que esto podía incluso derivar ya en un recital monstruoso en el que estuvieran pues Chico Buarque, Leo Brauber y más gente, Joaquín, Luis Ador Daut, etcétera, tocando todos juntos. ¿Se podría hacer o no? Sería hermoso, pero va a llegar un día que llegue aquí y me salgan huyendo todos. Otra cosa, sabemos que Pablo ha terminado su último disco aquí en España, ha grabado una serie de temas, parece que es Orígenes el título. Orígenes, sí. ¿Es el amor, los años, la muerte, etcétera, los comunes denominadores de ese disco? Cómo no, además de la ternura y la nostalgia que genera ya tener esta edad y sentarse un poquito a meditar. Yo particularmente quiero dedicarle una gran parte, perdón, del recital a mi amigo Emiliano Salvador, porque era un gran amigo de ambos dos. Y por supuesto también a todos tus músicos y a toda la gente acompañada de ellos, que se repita muchísimos años, que tengáis suerte. Y si queréis decir dónde está la cuenta corriente para depositar algo para la Fundación, lo podéis decir, ¿eh? Bueno, está por ahí en los papelesitos esos que repartimos nosotros, pero de verdad que en estas líneas no me desenvuelvo muy bien. Yo sí quiero decir que él no ha dicho que en conversaciones privadas él está absolutamente feliz, agradecido de la solidaridad española, que él ya sabía que era muy grande con Cuba y con él personalmente, pero que yo creo que esta vez, en los tiempos que corren, no sospechaba que era tan grande. De acuerdo, pues amigos, podemos incluso seguir antes de volver para preguntarle, por ejemplo, a Pablo, si en algunos de los discos, por ejemplo, que él ha hecho en Comandita con otra gente, hablamos por ejemplo de Libia Elena, la actitud venezolana, o que has cantado, digamos, Al Feeling con Eduardo Peña, etc. Si has pensado hacer esto de verdad con algún cantante español. Me encantaría. No lo he pensado realmente, pero me encantaría. Yo creo que estos trabajos en noblesse nos unifican más como amigos, como hermanos, simplemente. ¿Y tú, Joaquín? Yo creo más... Viste aquel entre amigos con todo el mundo práctica. Sí, y ahora vengo a hacer uno y Pablo viene a hacer uno con Victoria Navarrete, hemos estado en Gijón cantando con ellos. Yo estoy haciendo ahora uno con sus músicos, con los músicos de Pablo. Y yo creo más en lo que se produce por sí mismo que en lo que se planifica. Es decir, hoy vamos a hacer un concierto, quién sabe, pasado mañana, por lo pronto vamos a hacer un concierto. Es curioso que hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad de ver en televisión a Luis Eduardo cantando con Silvio. Y yo recuerdo cuando en una estancia, además, en Cuba, que hablé con cantantes que podían ser los que forman la novísima trova cubana, aparte de los cuales vimos el otro día en otro recital de Pablo, donde estaban Donato Poveda, estaba Santiago Feliu, había gente como Los Cañas, que eran muy graciosos, que tenían canciones, que es una vena que no se tiene muy en cuenta aquí, la vena irónico-satírica de las canciones en Cuba. Pero todo eso forma parte, entonces, ya de ese pequeño nido del que va a salir de la fundación, ¿o no? Cómo no. Y en estos días se pudo dar el ejemplo, con una de las manifestaciones nuevas que han surgido, como el dúo Cachivache, que es una nueva tendencia dentro de la música, pero bueno, muy fresca, muy humorística, y al mismo tiempo una calidad extraordinaria musical. ¿Aquí quién podría hacer una fundación, Joaquín? Aquí nadie, nadie nos creería. No digo una fundación entre Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo, Joaquín Sabina... No, aquí hay muchísimas cosas que hacer y algunas, mal que bien se están haciendo, pero yo creo que lo milagroso de la fundación Pablo Milanés es que se produce en un momento en que Cuba no está en su mejor momento económico, está en un momento con muchísimos problemas. Que en ese momento se pueda hacer una fundación privada donde el dinero se va a usar para actividades culturales, me parece un ejemplo para el mundo, me parece una maravilla. Unas últimas preguntas ya, y volvemos, como digo, ya al teatro, que es, en los arreglos, en las maneras, digamos, y en las formas que tiene Pablo de atacar sus músicas, ha habido canciones, como digo, de todo tipo, desde el bolero, el son, etc., música con cierto aire experimental incluso, ¿no? Pero los tiros ahora, ¿por dónde van? ¿Por dónde va a desarrollarse la música de Pablo en este último disco? ¿Qué feelings tiene exactamente? ¿Qué armonías? ¿Qué atmósferas quieres crear? Bueno, creo que haya siempre una tendencia que predomine en mi trabajo. Ahora, indudablemente, en este disco Orígenes ha habido una regresión a una tranquilidad sonora, a una tranquilidad rítmica, y eso se nota, evidentemente, en Orígenes. Y eso responde, bueno, pues, también a las temáticas de las canciones, a la meditación de la que he hablado anteriormente. En cambio, en los discos de Joaquín casi siempre hay humo, como ha habido durante la entrevista, porque es uno de los hombres que promete morir con el pitío en la mano, ¿no? Bueno, tus atmósferas, por demás, decías antes que volvías otra vez a lo de una canción menos rockera. Bueno, también hay rock and roll, porque a mí me gusta abrir el abanico, es decir, yo no veo por qué uno tiene que limitarse, y yo creo que el público, en los últimos años, ha aprendido que se puede ir a un concierto de ópera, al día siguiente, a uno de Pablo Milanesi, al día siguiente otro de un grupo punky, sin perder en nada y ganando en todos los sentidos. Yo en este último disco lo que he querido ha sido abrir el abanico, y hay desde un bolero hasta un son cubano, hasta bastante rock and roll, hasta rockabilly, hay de todo, hasta una especie de ranchero, una canción dedicada, homenaje a Chabela Vargas. Entonces ya lo que le podemos decir a Pablo es que muchísima suerte, y a ti también, Joaquín, por supuesto, y en el próximo disco que veamos, por ejemplo, algo que huela a Andalucía, ¿no? Que sería lo que te falta, ya el flamenco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les saludamos nuevamente desde el Teatro Auditorio Monumental de Madrid, en el recital, presentación de la fundación que lleva el nombre del artista cubano, Fundación Pablo Milanesi. Una primera parte que ha estado protagonizada por Joaquín Sabina, y por su banda, que han actuado desinteresadamente, y con las sorpresas agradables desde todos los puntos de vista, de escuchar a Pablo Milanesi, junto con Joaquín, en dos canciones del propio Sabina, y también la sorpresa de tener a un actor como Juan Echanove, que ha cantado con Sabina una de sus últimas canciones, ese balsecito mexicano, y nos dieron las diez. Hay incluso rumores, no confirmados, que indican que Juan Echanove podría llegar a grabar algún disco, e incluso que hay conversaciones adelantadas, para que el actor español desarrolle esta arena artística, polifacético por todos lados, para grabar incluso en La Habana. En esta segunda parte de este concierto en directo, son las once menos siete minutos, diez menos siete en Canarias, tendremos ocasión de escuchar a Pablo, presentando prácticamente toda la obra que ha grabado, el último disco, por tanto, Orígenes, que saldrá al mercado en unos días, y en el que, como nos decía en la entrevista, hay atmósferas en las que la ternura, la soledad, el amor, el recuerdo incluso a los seres queridos está presente. Estalla la banda de Pablo Melanés preparada en escena, y el autor y cantante cubano saldrá en unos segundos, para brindarnos, entre otras, canciones, que será la primera vez que las escuchen, Marginal, La Soledad, Intercambios, Carta y Namigo, La Ternura que me vino, y muchas más. Les dejamos con Pablo Melanés, en escena desde el Monumental de Madrid, en directo a la 2. Vengan todos a mi jardín, toquen y desojo en las flores a su gusto, besen los labios cercanos, con ternura, derramen con una lágrima, por cada uno de nosotros, que incomprendido es, y juntos hagamos un solo canto a la felicidad que nos espera. la sábada, la biología, la rotations, la claras, la rara, de la nana, la claras, la claras, la planetiera, vamos, la claras, la claras, la claras. Besen los labios cercanos, con ternura, derramen con una lágrima, Por cada uno de nosotros que incomprendido es Y juntos hagamos un solo canto a la felicidad que nos espera Gracias por ver el video Y juntos pagamos un solo canto a la felicidad que nos espera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias La soledad a veces tiene ganas de acompañar La soledad La soledad Con su niñez Su mocedad Con su vez Para llorar Para morir En soledad La 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 soledad Asandra La soledad 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 A Kiko Pí de la Serra carta a un amigo lejano Hoy quiero estar contigo amigo porque disfruto tu presencia ante mí porque lo mismo te ha de ocurrir a ti porque es hermoso que nos pase a los dos Hoy quiero estar contigo amigo emocionados al abrirse una flor discutiendo porque el globo estalló emborrachándonos de risa y dolor Hoy quiero estar sin entender la distancia que nos va a separar la frontera que lacera lo poco que queda para que uno pueda en los tiempos que llegan repartir amor Hoy quise estar contigo amigo y la dura realidad destruyó el dulce sueño que formamos tú y yo tal vez mañana hay otra suerte ojalá Hoy quise estar contigoico Sin entender la distancia que nos va a separar La frontera que la será Lo poco que queda para que uno pueda En los tiempos que llegan repartir amor Hoy quise estar contigo amigo Y la dura realidad destruyó El dulce sueño que formamos tú y yo Tal vez mañana haya otra suerte Ojalá Adiós A Eduardo Ramos y a Carmen La ternura que me vino a salvar Vuelvo a nacer Lejos de aquí Te aseguro que te voy a encontrar Ya no podemos dejar La independencia cambió Dos corazones que aunque distintos Van caminando a su pesar Nuevamente se tendrán que buscar Tú eres la paz Tú eres la flor La ternura que me vino a salvar Yo soy la espina mortal Que clava un viejo dolor Las diferencias en la distancia Las diferencias en la distancia El tiempo las borrará Y los contrastes se atraen Las coincidencias suelen matar El afán de indagar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Se damos más Busquemos luz El orgullo no en doble es el amor La tolerancia es valor Para salvar los glorios Las diferencias en la distancia El tiempo las borrará El tiempo las borrará Y los contrastes se atraen Las coincidencias suelen matar El afán de indagar ¿Quién eres tú? Se damos más Busquemos luz El orgullo no en doble es el amor La tolerancia es valor Para salvar los glorios Para salvar los glorios El orgullo no en doble es el amor La tolerancia es valor El orgullo no en doble es el amor 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 que en nuestro espacio lo pueden violar. Sandra, que solo y que tarde, me toca hacer confesiones, pero el corazón me arde y aunque no lo quiera, me salen canciones. Sandra, hoy te voy a querer, no sé si acompañarás mi figura en la ventana, esperando el mañana volviendo a nacer. Sandra, que solo y que tarde, me toca hacer confesiones, pero el corazón me arde y aunque no lo quiera, me salen canciones. Sandra, hoy te voy a querer, no sé si acompañarás mi figura en la ventana, esperando el mañana volviendo a nacer. Una canción dedicada a Lázaro Gómez, entrañable compañero de nuestro equipo de trabajo y por extensión dedicada al movimiento gay, a su derecho a ocupar el lugar que necesitan dentro de la sociedad. Esta canción la titulé El Pecado Original. Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con manseos. Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces. Ninguno de los dos es presidente, ninguno de los dos es un ministro, ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados. Y sienten que pueden en cada mañana ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad con amor. Así como por siempre hundo mi carne, desesperadamente en tu vientre con amor también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sienten que pueden en cada mañana ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. ¡Suscríbete al canal! Y sienten que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad con amor. Así como por siempre hundo mi carne, desesperadamente en tu vientre con amor también. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Dos almas, dos cuerpos. Dos almas, dos almas, dos almas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Creo en ti Lleno de contradicciones Presto a soluciones Siempre creo en ti Creo en ti Porque nada hay más humano Que prenderse de tu mano Caminaré creyendo en ti Tecno Tengo que hacer Tecno 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 Gracias Compañero, Miguelito, director del grupo Dagoberto En el violín, en el bajo, El Gato Humani Sánchez en la batería Eugenio Arango En la percusión cubana, Germán Melasco En el saxofón En el saxofón Esto no puede ser lo más de una canción Ni siquiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltarás no voy a morir Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de haberme descubierto Tú me des dudas con siete razones Te abres el pecho siempre que me colpas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el miedo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Gracias. 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 Bueno, realmente los músicos de Joaquín acaban de cambiar su ecualización, por lo tanto no les queda más remedio que escuchar otra canción mía. Gracias. 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 Luis Sanchez. Gracias. 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 Gracias.